¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quempes. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. El conjunto de Santos Laguna se enfrentará al Necaxa. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Acá les presentamos la formación de los locales. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Para tantos equipos a los que les gusta tener el balón hay otros tantos que lo que quieren es que el rival tenga la pelota, que se acerquen, robársela y luego salir a la contra como animales. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres, dos. Ponemos las pilas. Jesús y Cijara. Sigue sin parar, gana Terreno. Una entrada fantástica que termina en córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ese disparo que ven la defensa. Perdieron la pelota. Y continúa por el costado. Desde ahí la quiere meter. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Ignacio Geraldino. Cuidado que puede terminar en gol. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. David Cabrera. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Esa pelota que va por la banda. Jesús y Sijara. Supera su marcador. Si lo clavan, lo ganan. Tapa la arquera, pero la pelota sigue. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se les ha ido la posesión. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Es una sensacional tapada. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Una jugada de ataque interrumpida. Juan Delgado. Se logra meter por la banda. David Cabrera. Tiene ganas de tiro en el centro. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Jesús y Sijara. Si vemos la estadística, el Santo Laguna ha tenido mala pelota. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo. Después de una buena serie de toques, perden la pelota. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. No pasa nada. Fácil recuperación del balón. Y consigue dejar la marca atrás. Puede cruzarla. Avanza por el lateral. Trata de encontrar un espacio. ¡Gol cruce! Ese jugador estaba adelantadísimo. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido. Nos ponemos los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Jesús y Cijara. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí están buscando el contraataque. Era un ataque bien armado, lo han cortado. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregle. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Le queda todavía media hora al compromiso. Ignacio Geraldino. Atacan por los costados. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí va el pase atrás. Rivas. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Martín Barragán. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguien que tuviera problemas. Quedan 15 minutos en este partido. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Juan Delgado se logra meter por la banda. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está dos a ciro. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Ahí entrega en el balón. Ignacio Geraldino. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí van las pelotas en el área. Era falta pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Se van a volver locos en el banco. Le han mostrado a Marilla. A ver qué hacen. Yo no creo que tenga derecho el banco a quejarse. Era Marilla la correcta. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Geraldino! Tapa el arquilo y sigue. Este partido ya es historia. Y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!